¿Está muy bien? Y bailame como así, pero no es pinta Y enséñame ese pasito Un besito, bien suavecito Te pinta aquí, taqui, taqui Y el compasito, toma aquí No te pongo nada más a ti No te lo puedo, no te pongo nada más a ti 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 Por eso le sale que tú traes El bravo que te pido, papi, que te pongo nada Ya que yo pues sé lo que ya crees que ya sé Y dice que tú te pongo nada más a ti Y el compasito, te pongo nada más a ti Para un besito, pa' que te intento trabar Ya que yo pues sé lo que ya Y dice que tú quieres, pero no te pongo nada más a ti Y bailame como así, pero no te pongo nada más a ti Y enséñame ese pasito Un besito, bien suavecito, bebé Paqui, 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 paqui Paqui, 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 paqui